La izquierda arrasó en las elecciones parlamentarias de Portugal, alcanzando el 41,64% de los votos, y de esta manera el Partido Socialista logró la mayoría absoluta, un resultado totalmente atípico pues el sistema portugués, al igual que el colombiano, es multipartidista y los ciudadanos no suelen respaldar de manera tan contundente una misma fuerza política. El secretario general del Partido Socialista y primer ministro de Portugal, Antonio Costa, aseguró que una mayoría absoluta no es el poder absoluto, no es gobernar solos y que es una responsabilidad de gobernar para todos los portugueses. Además agregó que se han juntado a los socialistas muchos portugueses de distintas ideas que entienden que en este momento son el partido que puede garantizar las condiciones de estabilidad. Otro ganador de la contienda electoral fue el partido político de derecha Chega, lo que en español traduce Basta, que se convirtió en la tercera fuerza política más importante del país europeo al alcanzar el 7,15% de los votos. Por su parte, el Partido Socialdemócrata, que pese a su nombre es de tendencia conservadora, se quedó con el 27,8% de los votos, siendo la segunda fuerza más respaldada por los portugueses. Y en otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que enviará tropas a Europa del Este a través de la OTAN en el corto plazo. Sin embargo, hizo la aclaración de que no serán demasiadas y que no serán enviadas a Ucrania. De cualquier manera, conforme con los servicios de inteligencia de Washington, Rusia lanzará una operación militar en contra de Ucrania a mediados de febrero, y es que Moscú, recordemos, ya tiene apostados en la frontera unos 100.000 soldados. Adicionalmente, el sábado se conoció por medio de la agencia Reuters que Rusia envió suministros de sangre a la zona de conflicto, además de otros insumos médicos necesarios en la guerra. Así pues, se evidencia que Moscú está tratando de llegar hasta las últimas consecuencias para que Ucrania no ingrese a la OTAN, pues considera esa movida como un ataque a su seguridad nacional, mientras que la OTAN y Occidente se han quedado en el plano retórico. Por ejemplo, el día de ayer, el secretario de la OTAN, Jens Stottenberg, recordó que Ucrania no hace parte de la organización, pero dijo que la OTAN respaldará 100% a sus socios. En síntesis, Demar, doctor Fernando, ni Estados Unidos ni la OTAN están dispuestos a arriesgar por Ucrania lo que Rusia sí. Lo que sí es un hecho es que, si Moscú ataca, las sanciones económicas van a ser las mayores conocidas en la historia. Serán tan fuertes que afectarán toda la economía europea y mundial. ¿Qué le depara al mundo con esto, doctor Fernando?